Ok Uy, vente, ya no es muy desfrío Deje de chamar Ay, Dios tanto Ya viní, ya viní, chicos Ya viní No, las veo Ay, no, no, vente, me muero de frío Se los juro Se los juro, chicos, ya volví, ya volví Ya viní, ya viní, ya viní Ya Tomaron su break Ok Vale Voy esperando que se vayan conectando Para que ya me vaya con los demás No inventen Tengo un buen de frío, pero horrible Ok, chicas Perfecto Hola, chicas Hola de nuevo Es que estoy muriéndome de frío Quiero ver un suéter para ponerme Porque no hay un suéter Ya, listos Listo, listos Listos Bueno, lo bueno es que ya se están conectando De nuevo Déjenme poner un suéter ¡Aplausos! Gracias. 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 Hola. Aquí va. Aquí va, aquí, 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 aquí. Vale, chicos, vale. Déjenme arreglo mis cabellos. Listo, bueno. Vamos a ponernos, chicas. Déjenme arreglar mis cabellos. Listo, ¿va? Hola, mi jazz preciosa, hermosa, linda, chula, bonita, preciosa Ok, chicas, bueno Entonces, ay, me puse un suéter porque la neta sí ha sufrido A mí me choca traer suéter, pero la verdad es que sí ha sufrido, lo ha sufrido Ok, bueno, entonces ahora vamos a seguir con los demás moldecitos Se los sigo enseñando y pues les vamos poniendo, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita por el momento sigue otro de muñecas Le voy a poner a este princesas Le voy a poner princesas Y este tiene un costo de $190 pesos ¿Vale? Princesas Les voy a enseñar Para que lo vean Princesas, chicas $190 pesos Gracias, Eugenia, preciosa $190, chicas Princesas ¿Vale? Ok Tenemos princesa para Luz Ortiz Perdóname, Nati Perdóname Rosalba 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 lo quiere Samantha Chau lo quiere Gracias, Abby Luz Ortiz $190, ok Para Estrella Pink Sí, tenemos envíos por correos de México Por esta feta DHL FedEx Sí, este Manolita Chicas ¿Se acuerdan que les dije Voy a publicar al ratito? Es que se me olvida Se me olvida Papá, que no se me olvida Lo voy a anotar aquí Para que este Pasen a darle un like A Manolita Hermosa Que es Su página Es creaciones A ver, déjenme ver Déjenme ver Dónde anda mi Manolita Que no la leo Creaciones Shadani Hay que pasar a regalarle un like Es una nena de 14 años Que nos sigue La verdad Me siento muy afortunada Pues de tener Nenas tan Tan preciosas Y tan chiquitas Con un talento Pues tremendo ¿No? O sea Ustedes como Pues como mujeres Pues saben lo que es Pues practicar la pasta Y ahora con mayor razón Pues cuando hay niños O niñas Que les gusta el oficio Y que se dedican a ello Pues la verdad Está muy padre Pues está muy bonito Porque pues Son pequeñitos Que pues son el futuro ¿No? De nosotros Y más que nada Pues hay que apoyar su talento Que es Lo más fundamental Entonces no sean malitas Pasen a darle un like Y a su página Al ratito la subo Para que le regalen un like Bien directamente Y se escribe con X X A B A N I Shadani Creaciones Shadani ¿Vale? Se los voy a escribir aquí Déjenme ver si me deja Ahí está Ya les puso Manola Shadani Miren Es Creaciones Shadani Shadani Les juro que Si no es el estómago Es el sueño Ok chicas Ahorita Ahorita este Ahorita les comparto La Su screen ¿Vale? Entonces está este de princesas ¿Vale chicas? Gracias este Nati chula Ok Perfecto Este molde Tiene un costo De 190 ¿Vale? Les digo que aunque ustedes lo vean de aquí Que digan Y le se va a romper Porque se ve clarito No le pasa nada Chicas Se ve transparentón Pero no le pasa nada No se rompe ¿Vale? Hola bebita preciosa Hermosa Gracias Charis Gracias Yo aquí con Con los mil cabellos Mira Pero aquí ando Aquí ando Aquí ando Aquí ando Dando Es lata Bueno Siguiente Si de platita Para mascota Si hay Bueno Tenemos el kit cabello Ya como todos lo conocen Que ese ya Lo hemos manejado Siempre aquí Ay Me falta un molde Pero lo tengo acá atrás ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Ay No creo Ay No creo Ay No lo veo Me falta uno Pero no lo veo Bueno Son tres piezas Está en trescientos pesos El kit Pero son tres piezas Ese igual Lo tenemos de cabecera Bueno Todos los moldes Los tenemos de cabecera Pero Ahorita Les estoy mostrando estos Me falta uno ¿Vale? Pero son tres moldes El kit cabello ¿Vale? Ese vale trescientos pesos Ese igual Me mandan también la foto Y se los Se los anexo Tenemos de este lado Shaker De este Shaker Chicas Este está En ochenta y cinco Pesos Y es El shaker De ¿Cómo se llama Esta colejita? Ya se me olvidó su nombre ¿Cómo se llama? Melody Shaker Melody Chicas Está en ochenta y cinco Pesos Shaker Shaker Melody Cinco piezas Ochenta y cinco Es para Déjenme ver ¿Qué son mis cinco niñas? Elfos Quiero uno de estos Elfos Cuando te llegue Tu Melody Me haces un llaverito Yo quiero uno de esta Nancy Ramírez Nancy Ramírez Verónica Tellez Verónica Baltazar Ahí tengo Uno, dos, tres, cuatro Y me falta una chiquilla Que es Nancy Ramírez Ya me lo mencioné Fue Elfos Sades Nancy Ramírez Verónica Tellez Verónica Baltazar Elfa se lleva todo Y Mago Romero ¿Vale? Mago Romero No tan grandes Híjole Es que de osos No tengo ahorita Medianones Ahorita a ver si sale Tengo textura De lado Textura para Cono Chicas Ciento Veinte Pesos Textura Textura Cono De esos Tengo Ocho Piezas Textura Cono Ya les mandó Manola Su link Para que le den like A su página Es una nena De catorce años Chicas Para que la apoyen Por favor El apoyo Acuérdense Que es mutuo Apóyenla Es una nena Que hace Cosas muy preciosas Muy bonitas La verdad Estaba viendo Sus trabajos Y trabaja Muy padre Es increíble Que una niña Este tan pequeñita Pues haga trabajos Tan preciosos Entonces hay que apoyar Todo eso Todas esas acciones Y esas cositas Son las que si Hay que compartir Que son trabajos Hermosos De niñas Pues que tienen El emprendimiento Muy marcado Y pues hay que Seguirlas Este Impulsando A que sigan así Va Ok chicas Entonces Mis chicas Que llevan Conito Es para Samantha Chao Marcela Combe Samantha Pineda Pineda Lucy Si mis memes No los compartan Por favor Ignorenme Ignorenme Para que ya no los suba Así al ver que ya nadie me pela Ya no los subo No ya no lo haré Lo prometo Ya no lo voy a hacer Porque Luego lo toman Personal No puedo subir Nada No soy libre Chicas No soy libre Saben a donde me puedo ir a quejar A derechos humanos O a donde chingados Porque Ay perdón Porque no soy libre Ni de respirar Hombre Todo lo que hago Es utilizado en mi contra Aquí como si fuéramos Como si estuviéramos en el En el MP Ya por favor Ya Ya wey Ya wey Marcela Combe Samantha Chao Pineda Pineda Clau Munibe Blanca Estela Preciosa Mi amor Su pedido de Blanca Estela Mañana se lo llevamos Chula Se lo prometo Voy a ir yo A verla Ahí me invita Un atole De que fuera yo A las ocho de la mañana Es broma Es broma Nelly Padilla Y nube viajera Nubecita Donde has andado Que no te había visto Siete Y me queda una nena Que es El molde de accesorios De princesa Ciento cincuenta Y Otra textura Para el lado Para Hasta ahí Creo que ya Ya no hay Ay es que El admin No quiere salir No quiere salir No quiere salir Mi amor Ven Háblales tantito Aquí a la cámara Tú no salgas Si quieres Pero nada más Aquí siéntate tantito Ven y conversa Conmigo Quieren oír tu voz Quieren oír tu voz ¿Ya oyeron chicas? Las antenas Las antenas Que si quieren Que salgan rápido Sus paquetes Que lo dejen Trabajar Uy Perdón Perdón Por quererte Conocer Díganle Díganle Ay mi amor Cómo te cotizas Mi amor No pero está bien Qué tal que al rato Me lo vuelan Ay con eso De que Uy La bola La bola La bola De la maldad Dice que me van a abandonar Qué miedo Qué miedo Mi amor ¿Qué voy a hacer Cuando me abandones? Mi amor ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a dejar? ¿Seguro? ¿Ni un hijito ¿Me vas a dejar? Si te vas Me llevas ¿Verdad? Si te vas Me llevas ¿Verdad mi amor? ¿Ya vieron? Que si él se va Me voy con él ¿Qué hubo las ¿Qué hubo las ¿Qué hubo las Uy No tengas miedo Ya vieron? Que me va a llevar Me va a llevar A hacer mis videos Paseando en el trato ¿Qué hubo las ¿Qué hubo las ¿Eh? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué? Él podrá dejarme Pero para que yo lo deje Va a estar cabrón Porque hasta en la Pinche sopa Me le voy a aparecer ¿Verdad mi amor? Que soy bien buena Para chingar la vida De la gente Mi amor Pues tanto Tanto Hasta que Se vino para acá Se vino para acá Ya digo Ya Ya Ven mi amor Pero ven y Dilo aquí Para que te escuchen Dejó su trabajo Que tanto ama Por seguirme Y estar aquí Aquí Acomodando moldecitos Conmigo ¿Verdad mi amor? Entonces Eso es lo más importante Eso es lo más importante De todo muchachos Eso es lo más importante Muchachitos Que aprendan El valor Del cariño Del cariño De una persona Y valórenlo Valórenlo Cuando lo tengan Pregúntenme Si me ven en la calle Voltea Mi amor Dime si volteo A ver a alguien Solo mi amor Díganle Si contesto Una llamada Solo mi amor Así 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 Ando Entonces Es como yo les digo Ustedes para el frente Siempre Con su visión Sus cosas Y lo bueno Les toca Porque les toca Muchachonas Así es esto Entonces Bueno Les tengo este Chicas Este es un Multi ¿Vale? Le vamos a poner Multi Está en 160 Multi ¿Qué olas? Eh Ya hasta me inventé A la abuelita Luego va a venir A visitarlas Mi abuelita Les voy a hacer El personaje De la abuelita Qué óvolas Eh Ay Ven Hasta la pluma Quiere Personaje A los ojitos Coquetos Ay Ay Sí Sus ojitos Coquetos Cierra los ojos Cierra los ojos Multi Para Marcela Con B Muñeca Necesito Unos lentes Redonditos Como los de Como los de Harry Potter Para hacer a mi abuelita Ok Chicas Aquí está El multi ¿Va? De estos Tengo Cuatro Piezas Lo voy a rebajar A ciento Cuarenta Pesos Bajé Veinte Pesos Unos conejitos ¿No? Vamos a hacer El chocolate Abuelita El chocolate Abuelita Les voy a enseñar A hacer chocolate Abuelita Y al rato El abuelo Quiero mi coco Quiero mi coco Mucha Ok Vale Tengo el multi Vale Chicas Cuatro Ahí me avisan Siguiente También trabaja la pasta Pues sí Aquí les vamos a enseñar A hacer pasta Y pasta Y pasta Y todo lo demás Este es el de Vanelope Este es el de Vanelope Chicas Es para hacer Vanelope De estos tengo Tres en existencia Vanelope Vanelope 130 pesos Para hacer A la muñequita Vanelope La de Ralph El de Amoledor Pan y chocolate Les va a hacer Les va a enseñar A hacer Un tarro Un tarrito Especial La abuelita Para que se pongan Abusadas A lo mejor Nos visita mañana No sabemos Para María Dolores Ivón Romero María Dolores Ivón Romero Derek, papi ¿Le das agüita A las perritas? Gracias Muy preciosa Siguiente Chicas Siguiente Molde En la compra De sus De sus Moldes Les voy a regalar Unos ojitos Abusadas Ahí les van Ah Jajaja ¿Verdad? No es cierto Está payosa Bueno, ese chiste Me lo contó Elfos Es culpa de Elfos Es culpa de Elfos Que me asosa Me asosa Contarles chistes malos Es cierto Es broma Es broma Es broma No te vayas a sentir No te vayas a sentir Al rato te cortan Las venas Mi amor ¿Se van a cortar Las venas Elfos? Ah, esta payasa Chistosita Chistosita Ah, pues ¿Cuándo van a hablar Mis ojitos? ¿Qué hubo las? ¿Qué hubo las? Es muy eficiente El nuevo administrador Contesta rápido Y atiende las preguntas De forma inmediata Es muy eficiente Chiquitiquiri Ok, chicas Este es el molde De chocolates ¿Vale? Miren esta preciosura Ay, perdón Lo cloné Ay, perdón Lo clonó Es el molde Chocolatitos O chocolates Chocolates Ay, no les he dado el precio Perdón Déjenme 79 pesos Chocolates 79 chocolates ¿Quién lo quiere? Están bien chistositos Me encantan Está lindo, ¿verdad? Me encantó Miren, miren ¿A qué no lo tienes, elfos? ¿A qué no lo tienes, elfos? ¿A qué no te lo he, elfos? ¿Vistas? ¿Vistas? ¿Y rastas? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Y rastas? Ok Ahí les va Ahorita les voy a decir ¿Cuántos tengo? Tengo como 20 Espérenme Déjenme ver aquí Ya no se los voy a contar Es para Pineda, Pineda Lucy Es para Pineda, Pineda Lucy Likey Ay, es que se me mueven Para Jimena Juárez Jimena Juárez Marcela Combe Es que este sí tengo muchos Para Andrea Carolina López Hermosas, mándenme mensaje de inbox, ¿vale? Andrea Carolina Elidete Enríquez Elidete Enríquez Rocío Acosta Sandoval ¿Qué? Clau Manive Clau Manive Siempre les cambia el nombre Por favor Pónganse nombres más fáciles para mí Por favor Están viendo que tengo dislexia Que tengo problemas Al hablar Que les cambio las letras Que les cambio este Que a veces digo Vinistes En vez de venistes Y todavía se ponen unos nombres difíciles Cierto Pónganse como quieran Pónganse como quieran Así yo las leo Yo las leo Yo las leo No importa Al fin ya me acostumbré a estar haciendo el ridículo Ya me está gustando esto Ok ¿Y quién le falta? Para Ana Silvia Alcanzaste Nubecita Viajera Y mi Nelly Padilla ¿Vale? Hasta ahí De todos modos Cualquier cosa Mándenme un inbox Mándenme un inbox Me llamo bebé ¿Qué tanto andan diciendo? ¿Qué tanto andan diciendo beba? Que ya no las leo Sí Jimenita Sí te alcancé El tuyo Ah Anótamelo mami Sí te lo puse Ok Correos de México 75 Promoción Red Pack 99 FedEx 175 Gracias Magdalena hermosa Somos unas ridículas Somos unas ridículas Ya no puedo Ya no puedo estar así Ya no puedo estar así ¿Y qué crees? Mañana me voy a poner bañal Tengo que poner bañal Tienes fáciles de pronunciar La baby La baby shower De mi bebix Bebita queremos curso ¿De qué nos vas a traer curso bebiux? Un molde de merenguitos Claro, claro, claro Usted pida preciosa Usted dígame Usted dígame Mi amor Nos dígame Los merenguys Meringuys Meringuys Qué oboles Hasta de merenguera Chamaconas Ay, tenía yo aquí De merengues ¿Quién me lo ganó? Santo Cristo Dios Me han robado Me han robado Hermione Ay, sí tengo de merengues Pero no lo veo Y tenía yo aquí Varios A ver, espérenme Ay, sí tenía unos Yo los vi Yo los vi Sí tenía unos Pero ¿qué creen? Que no están No están No están No están Bueno Ahorita se los busco Porque sí tenía yo Pero no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ah, ya Ahí voy, Derek Perdón, es que no me quiero parar Disculpen ustedes Pero me quiero ahorrar la fatiga Por eso les pago Ok Dispensen Dispensen ustedes Me cansé Me cansé Hasta me despeiné Ok A ver ¿Quién quería merengues? ¿Qué más quieren? ¿Qué más ustedes? ¿Qué más docean? No sea mamila Acá hay una mamilux También O sea mamilux Mamila chicas 100 pesos Mamila 100 pesos Mamila shaker 100 pesos Solamente 3 piezas Ah, ok Nelly Ahorita te lo enseño Ah, sí Ay, sí ¿Ya ves elfos? ¿Ya viste? Pero mañana voy a comer Eric Dice Dice elfos Que dejamos allá En su casa El merengote Mañana vamos a comer Mañana vamos a comer Quiero otro hermano El de Eric Ay, dile Que platique con Santa Claus A ver si se lo trae A ver si Santa Claus quiere Ay, que no te quiera Te quiera otra hermana Ay, vente mi amor Ahorita lo golpeamos Yo pensaba que querían otra hermana Yo ya iba a ponerme a hacer la tarea Mami Pues es que no especifican Especifiquen hijitos Porque yo me voy por otros lados Especifícame mami Dile que no sea grosero Eh, pues Mañana vamos a comer Pasamos por el merenguix Aprovechando, no digo Pues ya que vamos para allá No, mejor ustedes se vienen para acá Mejor, ¿no? Ahora que sea al revés Mejor Y este Y les hago las costillux ¿No ven que tengo ¿No ven que tengo Este pendiente Mis costillas a la barbecue? Yo compré mi carne Y todo Y yo creo que ya hasta Se me echó a perder mi carne Y no la he hecho Gracias 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 Buenas tardes Buenas tardes chicas Bienvenidos a Al programa Al programa Al programa De hoy 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 tenemos Para ustedes Eres Tarto de mí Este lo juro, eh Mi amor Te amo Te amo más Que a la de este mundo Aunque crean Que estoy borracha O cosas así No Así soy Así me hizo mi mamá Madre Madre A la madre Ay, ya me voy a parar Ya porque Fue Sharon, eh Consta que yo estaba tranquila Y ella vino solita Hoy en tu día Les voy a cantar una canción Ay, sí Ya le voy a parar Ya le voy a parar Ya le voy a parar Antes de que me dejen Antes de que me dejen De hablar Les juro que solamente Como tres se han de reír Ya no voy a hacer nada Ya voy a dedicarme A la seriedad A ver, voy a ver ¿Quién quería mamila? Es esta ridícula ¿Curso de qué, chicas? Espérenme Dejen de veo ¿Quién quería mamila? Ni las leo El que está junto El moradito Ay, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Este Este ya lo enseñé, ¿no? Este es el de las muñecas Que les puse hace ratito ¿Este ya se los enseñé o no? Ya, este ya lo saqué Queremos que cantes No, hombre Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Ay, sí Y sí Y sí Y sí, si yo les contara Beso y beso Ay, ¿cuál beso y beso? Mile, no mientas No mientas, Mile No digas eso Mi amor, que estábamos beso y beso Que cómo se nos iba a olvidar el merengue Mile, si estábamos oyendo la plática de ustedes ¿Cuál beso y beso? ¿Cuál beso y beso? Eso ya fue aquí, Mile Iniscretuchi Para Kenia Mesa Mamila, chicas Kenia Mesa Para Nancy Ramírez No, pero sí voy a ir por mi merengue Me voy a ir por mi merengue Antes de que se vaya mi Eric Allá Veracruz ¿Qué tal si ya no vuelve? ¿Qué tal si ya no vuelve, amigo? Se lo llevo a una costeñita Se lo llevo a la costeñita de la Marimar Mi amor, si te encuentras a Marimar Ah, con que sí, ¿eh? Para que, para que no Ahorita, ahorita me voy a poner a andar Descalza Para traer los pies negros Como la Marimar Para que no me deje de él ¿Qué quieren de comer? Dice ¿Qué quieres de comer? Quiere pozole, dice Esta ¿Verdad, mi amor? Que estás desde anterior ¿Qué quieres, pozole? Que se lo cambie por una carnita asada Ah, que se lo cambie por una carnita asada ¡Cesina, por favor! ¡Cesina, por favor! Dice que pidamos que al fin le toca cocinar a elfos Ah, excelente Entonces pone algo difícil Por favor, salmón A la mantequilla, por favor Con frutas Con verduras hervidas Al vapor, por favor Porque Estoy a dieta blanda Porque ya me mandaron mis miles de medicamentos Y yo tomando coca Bien feliz y contenta Déjenme las leo, chicas No, qué bárbaras Quiero leerlas, pero Sí, pues va a estar Va a estar este El Admi chulo, precioso Va a estar allá en Veracruz, chicas Para las niñas que quieran hacer su pedido Que todas las niñas de Veracruz Se les va a entregar personalmente Allá en el mero puerto Vamos a ir al puerto ¿Y a dónde más? ¿Cómo se llama? ¿Ayucan? Al mero puerto y a Ayucan ¿Vale? A Ayucan A Ayucan Perdón Disculpen, perdón Perdón, es que yo no salgo de aquí De mis rumbos Entonces no conozco mucho Pero él, él sí sabe Entonces este Para las chicas que son de allá De Veracruz Allá les va a estar entregando ¿Qué, chicas? Va a quedar Entonces, siguiente, chicas Molde Shaker, paleta 95 pesos Shaker, paleta 95 pesos Quiero ver sus shakers, chicas ¿Eh? Igual también tenemos las rifas mañana Para que no se les olvide Uy, qué rico No, Milet No seas así No me castigues Madre Madre, no A Ayucan Sí, vamos a andar por allá Sí, es cierto Él va a andar allá Él va a andar allá solo Necesita alguien que lo cuiden Echenle ojito, por favor Se lo suplico Porque tengo miedo Con eso de las predicciones Están perras Tengo miedo Ya ven que alguien dice algo Y pasa Entonces tengo miedo Tengo miedo, chicos Tengo miedo Shaker, paleta Shaker, paleta ¿Quién lo pidió? Ángeles Santoyo Jessica Gómez Jessica Gómez ¿Quién más chulas? Ahí déjenme Les pongo Me encanta Me encanta Mi novio Ah, no Shaker, paleta Para Verónica Baltazar Oye, mi amor Yo creo que ahora que hagamos el bodorrios Vamos a tener muchas madrinas de recuerditos Para elfos Listo, hasta ahí los Shaker paletukis Para meter la pluma Sí lo tengo Pero ahorita no a la mano Este Sí lo tengo para las plumas Mándame mensajito Y te mando las fotos de lo que tengo El de muñequitas y el que está a un lado El de muñequitas ¿Cuál? Pero mándenme la fotito, preciosa De todos modos se va a quedar el video ¿Ya compartieron este live, chicas? ¿Ya compartieron o no? Tenemos aquí en 70 pesos 70 pesos, chicas Es el de Este Le voy a poner llavero Este Es la La de Harry Potter ¿Cómo se llama? La pelotita de Del juego ¿Cómo se llama? Del Twitch Ah, sí, Charis Pero ahorita no tengo Funko ¿Mejor no tienes por ahí uno de Funko? No Pues el que tengas para enseñar ¿Quieren verlo? ¿Estos moldes pueden entrar en la caja de ahorro? Sí A precio de catálogo Al precio que les estoy dando aquí No es el mismo precio Pero sí los pueden incluir Ya les mando yo su cotización Les digo el costo del molde Y ya ustedes pues dicen La Snitch dorada Gracias, Maris Preciosa Entonces, a ver, chicas De este tengo Cinco piezas ¿Quiénes quieren de esta? Pero necesito que me Ah, ok, mi amor Gracias Gracias, mi amor Entonces, a ver ¿Quién quiere? Ok Para su NEM ¿Quién más? Samantha Chao ¿Quién más, chicas? Samantha Chao Nelly Padilla Ivón Romero Es para que hagan un llaverito Acuérdense Que también pueden ustedes Este Que también pueden ustedes con estos A completar cuadros Pueden a completar pues cuadernos Plumas Todo eso O sea, al final de cuentas Siempre es lo El uso que ustedes le quieran dar No porque lo vean así planito Digan ¿Para qué lo voy a usar? Ah, sí De la cara de chimuelo Nada más que ahorita creo que no lo tengo a la mano Pero sí Mándame la foto Y te lo mando Expulsor de letras minúsculas No, ahorita nada más hay mayúsculas Preciosa Para Kenia Mesa Verónica Telles Alcanza ¿Dónde está? Kenia Mesa Y Verónica Telles ¿Vale? Siguiente, chicas Ahora Este es el funko que tenemos Este es un Bueno Es uno de los funko que tenemos Este es uno Así es ¿Vale? Y nos falta otro modelo Que es uno chiquitinkin Así pequeñito Donde viene el mini Y otro que viene en un cuadrito Donde viene el funko en dos posiciones ¿Vale? Pero ahorita pues este es el que estamos manejando también Son tres funko los que tenemos ahorita en existencia Este tiene un tamaño aproximado de Dejen, voy por la Ay, es que perdí mi regla Chicas, qué miedo ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Vas a tener un chamaquita, mi amor? Es que le digo que perdí mi regla ¿M ando compren el pastelerte con una sed en la casa? Qué miedo ¿Por qué no bou denla Vamos a tener una transpuesta Ah, nada No hay que poder Ah, computers Ah Es que se te vayan Ah Ah Hay que estar Ah Aquí tal Había mes compré el pastel y есть Bueno Ven A En La En La No Bueno, el molde mide 10 centímetros. Este mide 10 centímetros. Mide 10 centímetros, así tal cual como está. Entonces, pues la figura ya se cae, yo le calculo como unos 8. Hola, Rosalvita hermosa. ¿Vale? ¿De qué este, Ángeles Cano, preciosa? Aunque seas nueva, ¿de qué, muñequita? Ok, entonces este punto, chicas, acuérdense que está... Bueno, este lo teníamos en la venta pasada, lo sacamos en 100 pesos. ¿Vale? Entonces, 100 pesos, anótense este. Pero este me lo pueden pedir sin problema, porque de estos tenemos muchas piezas. No hay problema, eso sí. Eso sí, este... De esos tenemos existencia sin fin. El siguiente es un llavero. De 80 pesos. Y es de mini. Le vamos a poner... Bueno, Mickey. Mickey gorro. Ah, sí, Ángeles. No te preocupes, aunque seas nueva. Mami, mi regla. Yo buscándola, cariño. Encontré. Gracias, preciosa. Peínate, princesa. Ya se va a dormir, ¿eh, mi amor? Entonces, este, chicas, es Mickey gorro. Para su NEM. Es para hacer un llaverito igual de Mickey. Es como la película de Fantasía 2000, ¿se acuerdan? Muy bella película. Es para Andrea Carolina. Lo quiere Andrea Carolina. Para Rocío Acosta. ¿Qué, mi amorcito, preciosito? No te vas a cortar. ¿Para qué vas a agarrar el corta uñas? Para nada. No te vas a lastimar. Para... Está en 80 pesos. Este. Besitos, preciosa. Para hacer su recina, salvo. Este no lo tienes, mijito. Este no me lo vas a comprar o apenas. Sí, Rosalía. Sí tenemos, preciosa. Todas las que están en el catálogo, en la sección de existencias. Ahí tenemos. Bueno, está en el catálogo. No, mami. Te vas a pellizcar. Ok. Siguiente, chicas. El siguiente molde tiene un costo de 70 pesos. Y es Among Us. Among Us. No, niña. Shut up. Among Us. Sí, paquete de resina. Vienen dos resinas. Es que no tengo ahorita el ejemplo, pero son dos resinas. Es este, bueno, una botella de componente A, una botella de componente B, de 120 mililitros cada botella. Un trío de decoración, trío de decoraciones. Vienen unas, este, ¿cómo se llaman? Vienen un trío de decoraciones en botellita. Y aparte trae lo que es, si quieres la resina A y B, vienen dos botellas. Si quieres resina con catalizador de la cristal, viene una resina de 200, de 240, más su catalizador. ¿Vale? Y viene lo que es, este, o sea, un cuarto de resina por 220 pesos. Trae un trío de decoraciones y un molde de llavero. ¿Ok? Y un molde de llavero. Es lo que trae el kit de resina super mega básico. ¿Ok, chicas? El molde de llavero, pues, puede variar. Puede venir uno como este. Puede venir uno como el que les enseñé. Puede venir la snitch dorada. Sí, amor, con mucho cuidado porque te puedes intoxicar haciendo el llaverito. ¡Ten cuidado! Cuando hagas tus resinas, por favor, por favor, ponte todo lo necesario porque te puedes intoxicar de solo mirarla. Por favor. A ver, ¿quién lleva mongus? ¿Cómo creen, chicas? No pasa nada. O sea, obviamente, pues, es el cubrirse y todo. Sí, es importante. Pero es en grados extremos, en grados así grandes de una fábrica o cantidades grandes que van a hacer cosas así. Pero bueno, no voy a decir nada porque yo no sé nada. Yo no sé hacer nada. Yo no sé. No sé. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué me miran? Así es, industriales. ¿Amongus para Yadira Figueroa? Es para Yadi. ¿Amongus para...? Sí, de la abuela, ¿no? Va a ser la abuela con Alzheimer. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo aquí, muchachitos? Ay, Dios mío. ¿Cómo no me contrató Walt Disney? ¿Qué bonito nombre? Ay, qué bonita eres. Es muy bonita la cola. Me gusta mucho. Ok, para Charis. Charis, ¿quién más quería? Alamogus. Powder. Ok, nube viajera. Ok. Ok, chicas. Ay, perdón, chicos. Es que luego... Me da caer, no 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 me da de comportarme. Ya me engañó mi madre y mi otra madre también, y todos me engañan. ¡Ya, Elfos! ¡Pate! ¡Pate! ¿Qué tiene? Ya entramos en una etapa en donde la incontinencia, pues ya no se puede evitar. No te preocupes. Nadie te va a criticar. Aquí somos anti-bullying, anti todas esas cosas. Entonces, si te estás haciendo pipí de la risa, no te preocupes. Tú tranquilo. Milet, por favor, te dije que compraras esos pañales. Por favor, por favor, cómpraselos, madre. Se los voy a llevar a mi padre por tu nombre. ¡Qué bárbaro! ¡Aguacatito! Sí, vengo de familia de artistas. Pero sí, voy a decir, esas payasadas yo no hacía, hija de tu madre. ¡Aguacatito, chicas, 90 pesos! ¡Aguacatito! Sí, no fuiste tú. Sí, Pau. Sí, Pau, Terrin. Sí, te anoté tu Among Us, mami. Ok, mago, te lo anoto. Ok, aguacatito, chicas. ¿Y qué tiene? Ya, Alpo, hazme mis memes. Ahora que me veas mejor, tómame mis fotos y hazme mis memes, por favorcito. Para Andrea, Carolina. Aguacatito. Andrea, Carolina. Luz Ortiz. Clau Munibe. ¡Uy, sí lo dije bien! ¡Sí lo dije bien! ¿Iraron? 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 ¿Irastes? ¿Iraron? ¡Claus! Miriam Herrera. Espérenme, espérenme, espérenme. Es Andrea Carolina. Ya le di me gusta. Luz Ortiz. ¡Claus! Ahí está ahí, chicas. Ok. Salgan. Ahora sí que salgan, chicas, y vuelvan a entrar para que se vea bien. Ha de ser como que da. ¡La interfrencia fantasmagórica! Mis antenitas de vinil detectan, detectan, detectan una presencia paranormal, paranormal, por algo. Se está pixeleando. Tengan cuidado, tengan cuidado. No, yo la verdad no detecto nada. La verdad. Pero si no, salgan y vuelvan a entrar al video para que se... Ha de ser porque es por las lluvias y esas cosas. Por eso luego de repente como que se pierde la señal, pero... Si salen y entran así. Sí, faltan todavía en moldes, chicas. Faltan, chicos. No me alcanza para ir mañana a la carne asada. Tengo que comprar el kilo de aguacates para llevárselo a mi LED para que me lo machoque. No me va a alcanzar. ¿No? ¿Quieren que salga yo y vuelva a entrar? A ver, voy a salir. A ver si mejoró tantito. Si no, pues corto. ¿Mucho? ¿Se sigue viendo muy borroso? ¿Es el mío? A ver, déjenme ver.